Se lo dijo, lo amenazó de muerte, le dijo que ojalá, todavía cuando lo tiró, le dijo y ojalá que con esto te mueras. Él venía con la intención de matarlo. ¿Cómo va el proceso? ¿Qué le han dicho en la Procuraduría de Justicia? Hasta ahorita, pues nada más tomaron lo que fue mi declaración. Ayer me presenté yo con el licenciado, el cual al parecer no es un delito grave. Para mí es un delito gravísimo. O sea, estoy hablando de la vida de mi hijo. De aquí de la escuela yo no he tenido respuesta, respuesta alguna. O lo suficiente para... De hecho, hoy yo pedí testigos, el cual nadie se presentó de los adultos que vieron. Señora, nos decía el delegado en la mañana que les estaba brindando todo el apoyo psicológico y de todas las manos. Entonces, es mentira, pero no le ha... Mire, yo recibí una llamada. Ahorita, yo recibí una llamada con lo mismo, de que él me comentaba que me iba a brindar apoyo psicológico, pero en cuanto a testigos y a declaraciones, yo no he tenido respuesta por parte de la escuela. ¿Había dicho que los maestros también habían sido como testigos? Sí, hay varios maestros que vieron, pero ninguno de los maestros quiere declarar. ¿Por qué? Al parecer hay una persona diciéndole a los niños que no se presenten, que no vayan, que porque se van a meter en muchos problemas. No sé quién sea la persona hasta ahorita, pero se me hace mucha falta de cultura por parte de un profesional, porque estamos... Les repito, estamos hablando de una vida. Es una... Y es mi hijo. ¿Cómo se encuentra en este momento? Sí, es un maestro. ¿Cómo se... Él... Ahorita está estable, está con medicamento. ¿Ya se lo dieron bien? Ya el niño ya está en casa. ¿Regresará a la escuela pronto? Yo espero, ahorita no. No, no va a regresar. ¿Cambiará de escuela? Sí. Sí, yo no me puedo arriesgar a que siga viniendo a esta escuela. O sea, con tantos problemas que tiene la escuela, no puedo arriesgarme a que siga él en este plantel. De hecho, yo no sé, no entiendo a los papás el por qué no hacemos nada. O sea, por qué no se hace nada, no hay unión. Entonces, nada más estamos para criticar y para ver quién hace, pero nadie apoya.